Bueno, algo que les quiero hablar por aquí, de esta colonia, miren, se llama colonia de 1800. Recuerden que es así. Se compra en los mercados, en las farmacias, donde venden colonias. Y les voy a decir para qué se usa. Disculpen, miren, yo uso la colonia esta para limpiar la casa, para limpiar el hogar. Recuerden que esto es una colonia que da olor, pero además, les voy a decir algo. Aunque tengamos a Dios en el corazón y tengamos a Dios con nosotros, siempre hay personas de malos ojos. Que lo miran a usted con envidia, que le miran el hogar con envidia. Y esto, yo lo uso para echárselo al agua, para limpiar el piso y ponerle a la casa y regarle. Miren, él trae un spray, miren, con este spray usted le echa así a las paredes y usted va a ver el olor que tiene. En los rinconcitos, arriba de los muebles. ¿Por qué razón? Esto me lo enseñó una señora de años, mayor ya, que tenía como 80 añitos. Es testigo de Jehová. Y me dijo, aunque tú tengas a Dios en el corazón, echa esto en tu casa y limpia tu casa, porque siempre hay ojos malos. Y esto se lo voy a dar a ustedes, porque esto son cosas que sabe Ana la Pinareña. Yo limpio, nosotros limpiamos nuestro hogar con esta colonia. Y es súper rica. Y nos va muy bien. Así que espero que ustedes también lo hagan, porque les dije que yo, ustedes son parte de mi vida. Y yo les voy a enseñar todos los secretos que yo sé por mi canal, por mis videos que yo hago. Tanto de belleza, como de comida, como de mi perro que lo grabo, como de muchas cosas más. No es hacer los videos de una cosa sola. El que no le gusten mis videos, bueno, por favor. Yo lo siento, pero yo siempre le dije a Dios que si yo salía de todo lo que yo tenía, yo iba a hacer videos al mundo para que vieran mis videos. Y decirle todo lo que yo sé. Porque si hago un video de una sola cosa, no puedo incluir mis otras cosas en mi vida. Así que espero que les gusten mis videos. Que sigan compartiendo mis videos a personas lindas y bellas que tengo ahí. Y bueno, que Dios me los bendiga a todos por estar en mi canal, ya que son parte de mi vida. Y que pasen un feliz fin de año con mucha salud, que es lo que hace falta. Porque si usted no tiene salud, no tiene vida. Recuerda que cuando usted es positivo, aunque tengamos una enfermedad, tenemos que ser positivos. Yo he sacado personas que han estado inválidas arriba de sillones de ruedas. Así que espero que ustedes también levanten para arriba. Con mucho ánimo y mucho espíritu. Nunca somos viejitos. Para ser felices y tener a Dios en el corazón. Espero que les gusten mis videos. Hasta el próximo video, mi gente linda. Que Dios me los bendiga. Si les gustan mis videos, suscríbanse en mi canal. Bye.